El Martín Vallejo ya cayó sobre los lomos, aquí lo sacó un poquito cortado, pegadito cerca, hacia el mundo, tortoreando, ahí se levanta ese toro, con movimientos lentos, pero ahí le para, la Chacoyas, el montador, respando a Rieta, Alonso, desde la tierra, de la media vuelta, haciendo en la tele.